Si vieras tú Lo que yo fui Hace algún tiempo atrás Entonces sé lo que verás Un milagro de amor En dulce abrazo me tomó Y me hizo ver quién soy Soy solo un pecador Y salvo por su amor Soy simplemente Un pecador Que alcanzó La salvación Por su amor Ahora sí Amado por amor Amado por su amor Y a mí Dios le dio Cómo decir Que salvo Soy por mi propio actuar Si estoy aquí Y aquí Y nada soy Soy mi gran Salvador Salvador Soy simplemente Soy simplemente Sí Yo vivo libre Pues su gracia Me alcanzó Ahora soy libre Respiro libre Respiro libre Por su amor Pues su gracia Me alcanzó Fui perdón Fui perdón Fui perdón Fui perdón Fui perdón Por su amor Soy simplemente Como Dios Cué perdón Salty